Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a tocar un tema que me gusta particularmente que es el tema de la ropa, los atuendos para los personajes. Personalmente aprender a dibujar la anatomía humana correctamente hace parte fundamental en que respecta el aprendizaje del dibujo y el camino para lograrlo es tan complejo como apasionante. Pero ¿qué sería de nuestros personajes si no tenemos ni idea de cómo vestirlos? Tu personaje puede estar perfectamente dibujado a nivel anatómico pero no saber representar sus vestiduras puede lastrar completamente el resultado final de tu dibujo y poco importa que lleve puesto un bikini o un traje entero. Pues esta es justamente mi intención con este vídeo, darte a conocer ciertas herramientas tan básicas como esenciales para lograr una construcción correcta de lo que yo llamo anatomía de los pliegues. Para esto te voy a dar a conocer las tres grandes bases sobre las cuales reposa todo este comportamiento de las vestiduras y atuendos, las cuales son los pliegues suspendidos, los pliegues de tensión y los pliegues de flexión. Como puedes ver todo se reduce a pliegues y es que si no te has dado cuenta todo lo que vistes normalmente, las formas que toman tus vestiduras son a base de pliegues o en su defecto arrugas de diferentes tipos, tallas, formas, texturas pero pliegues al fin y al cabo. Y vamos a empezar con los pliegues de suspensión. Estos son los pliegues más comunes ya que la fuerza que se debe emplear para que se puedan formar es la fuerza de la gravedad, la cual todos estamos expuestos a todo momento y la cual todos sabemos, doy por hecho, atrae todo hacia abajo, hacia el suelo. Para materializar todo esto que te acabo de decir, vamos a tomar un pedazo de tela en forma de rectángulo, el cual vamos a imaginarlo suspendido por dos de sus extremidades. Vamos a obtener como resultado pliegues curvos, los cuales podríamos asemejar a los pliegues que se forman, por ejemplo, en una camiseta, en una camisa suspendida entre dos brazos, cuando hablamos de un personaje, o un simple poncho colocado sobre los hombros de este mismo. Por lo demás, todo es cuestión de gravedad. Para que estas formas puedan tener lugar, se necesitan por lo menos un punto de tensión. También cabe decir aquí que aquí nos concentramos solo en las vestiduras de los personajes, pero esta misma ley se puede aplicar a otro tipo de atuendos decorativos, por ejemplo, una cortina, un mantel, entre muchos otros, que pueden servirte igualmente como ejemplos para practicar. Para el final del vídeo te voy a enseñar una manera muy eficaz para que practiques este tipo de pliegues, que pienso te van a ayudar mucho a expandir un poco más tus conocimientos sobre este tema. En esta parte te voy a dejar con algunos ejemplos para que veas un poco el comportamiento de la tela a partir de los conceptos que acabamos de ver. No dudes en utilizar algunas imágenes de referencia para que se te facilite un poco más la creación de tus modelos. En estos bocetos estoy representando mis personajes con ropa un tanto ligeras, podríamos decir que son de algodón. Lógicamente, la naturaleza de los pliegues y arrugas no solamente dependen de la tensión y o de la gravedad, sino también de la materia a representar. Y es que no es lo mismo representar las arrugas o pliegues en una materia como el cuero, de la misma manera que una como la seda. Pero este tipo de subtilidades la vas a ir aprendiendo con la experiencia. Como te acabo de decir hace un rato, para el final del vídeo te voy a enseñar ciertas astucias justamente para que trabajes este tema. Ahora vamos a hablar un poco sobre los pliegues de tensión. Y como su nombre lo indica, se trata de someter la tela a una tensión. El ejercicio más común es envolver una forma cilíndrica con la materia en cuestión y ejercer una fuerza de tracción, que te dará como resultado una forma más o menos como la que estás viendo en este boceto. Esta eventualidad es a tenerla muy presente, ya que muchas de las posturas de tus personajes obligarán a sus vestiduras a comportarse de esta manera. Quiero dejar claro que todo movimiento del cuerpo dibujarán siempre una tensión. Más fuerte, más débil, pero tensión al fin y al cabo. Por ejemplo, cuando levantamos una pierna o un brazo, la tensión se representa en el sentido del movimiento. Lo difícil de todo esto no es dibujar los pliegues que se forman. Lo que realmente importa, en lo que debes enfocar todos tus esfuerzos, es en identificar en dónde se encuentran él o los puntos de tensión. Es ahí donde reside toda la lógica de los pliegues que se forman. Como puedes ver aquí, los pliegues de tensión no se limitan solamente a aparecer con los movimientos del cuerpo. Estos también se presentan cuando, por ejemplo, hay nudos en las vestiduras. Y continuando un poco con este tipo de pliegues, cabe decir aquí que otros aspectos de la ropa también pueden ser el origen de pliegues de tensión. Y no solamente, también pueden modificar el sentido de estos últimos. Por ejemplo, los botones de una camisa pueden alterar la dirección de estos pliegues y crear nuevas zonas de tensión, al igual que las costuras. Estos dos dibujos que ves en el fondo ejemplifican perfectamente lo que te acabo de decir. Ahora hablaremos de los pliegues de flexión. Todos estos nombres son muy sugerentes, lo que facilita mucho el saber identificar de lo que estamos hablando. Y aquí, sin sorpresa, estamos hablando de los pliegues que se forman sistemáticamente al flexionar alguna parte del cuerpo. Estos pliegues son los más fáciles de identificar y de representar, ya que se forman justamente en la zona de flexión, la cual no tiene pierde, y se dirigen hacia el ángulo del punto de tensión, que siempre es el lado opuesto donde se forma la flexión. Este tipo de pliegues parecen muy evidentes y no tan difíciles de representar, de dibujar. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas características que solemos un poco dejar de lado. Y es que este pliegue en particular está sujeto siempre a asociarse a otro tipo de pliegues, sobre todo los de tensión. Que por ejemplo, en una persona sentada, encontramos el pliegue del muslo y otro de la rodilla, que van a estar sujetas a la tensión que forma la costura de la entrepierna. Todo esto parece muy técnico, pero poco a poco te irás dando cuenta, de manera casi inconsciente, de todas estas lógicas, que al final las identificarás muy fácilmente y crearás automatismos al dibujarlas. Después de estos ejemplos, te mostraré alguno de los casos más frecuentes de lo que son estas mezclas de tipos de pliegues y arrugas. Bueno, en esta última parte del video quiero mostrarte algunos ejemplos donde se asocian varias tensiones. En estos casos, las protuberancias del cuerpo que junto con ropa holgada, se van dibujando ciertos puntos de tensión secundarios que influyen enormemente en la silueta del cuerpo de tu personaje. Esto es lo que va a evidenciar la morfología de este último, que acompañado con algunas sombras, le dará un gran plus a tu dibujo. Información a tener muy en cuenta, sobre todo cuando dibujes personajes femeninos, por la cuestión de las protuberancias del busto. Bueno, aquí voy dejando este video, el cual debo hacer otro, porque se me hizo muy corto para abordar otros tipos de pliegues y arrugas, como los de la ropa tipo slim, esta que va muy ceñida al cuerpo, y los vestidos de baño y su influencia con la piel. Pero de momento me siento satisfecho con el contenido de este video, siendo que, con toda esta información y contrastando con otras explicaciones, tendrás un buen material para ir practicando. Y no siendo más, me despido, no sin antes agradecerles a todos por la visita, por haberse pasado por mi canal, likes, comentarios, y nos vemos en próximos trabajos. Chao. Chao.